En definitiva, los pueblos, tal cual como lo señalaba anteriormente, los pueblos que no conocen su historia o que su historia ha sido manipulada, fragmentada con fines nada didácticos, ni pedagógicos, ni culturales, ni sociales, sino con intereses realmente de distorsionar en función de un proyecto político, de un proyecto personal, pues definitivamente pierden esa raíz, pierden esa identidad, porque de alguna manera se aliena todo lo que es su pasado, la historiografía, la investigación, se desprecia incluso todo el estudio que se ha realizado a través de los siglos, de la historia, ese trabajo fundamental de recopilación de información, cada día tenemos que acercarnos más a esa realidad histórica y no una historia que se ha querido ver como una especie de traje a la medida, es decir, yo invento algo que me pueda funcionar, que me pueda servir, no importa si yo altero los documentos, si yo falseo la realidad.